Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y miércoles a las 9 de la noche y que tiene retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy tenemos una invitada que es un gran ejemplo para todos los ciudadanos, un gran ejemplo para las mujeres, un gran ejemplo para las periodistas y sobre todo para nosotras las presentadoras. Ya van a saber por qué, la vamos a conocer gracias a la música de Caneta. Hola Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que nos sintonizan aquí en Colombia y por fuera por la señal de Internet. Conoceremos la vida en unos instantes breves de una comunicadora como es Manuela Esteves, trabaja aquí en el canal, es cálida y exitosa, si con cabello era linda, sin él también es hermosa. Manuela Esteves, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro, ¿cómo estás? No, feliz, emocionada, estoy como si no es... Y cuando uno está en la casa es más duro, ¿cierto? Sí, es mucho más, la verdad es mucho más duro, es más emocionante, muy emotivo la verdad. Bueno, Manuela la dejamos de ver unos meses casi, unas largas semanas porque estaba sometida a un tratamiento del cual pues vamos a hablar a lo largo del programa, pero vimos que regresó, vimos que ha regresado paulatinamente y queremos saber en esta semana cómo está la vida de Manuela. Manuela No, estoy muy bien, estoy feliz, estoy muy contenta porque regresé al canal, estoy nuevamente presentando el noticiero, volví a hacer ejercicio antes, ahora es mucho más consciente, estoy muy contenta y estoy feliz con esta calva hermosa que me ha traído bendiciones. Se te nota que estás muy contenta, que estás muy alegre y bueno, pues para nadie es un secreto que la gente dirá, bueno, es que ella no tiene cabello, ella, ¿qué fue lo que le pasó? Y eso seguramente asociarán, como pasa con muchas mujeres, que fue producto de quimioterapia por el cáncer, pero realmente no ha sido cáncer tu enfermedad, es otra que se llama esclerodermia. No es cáncer, es esclerodermia, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que el mismo cuerpo la produce, el cuerpo se enloquece un poquito y empieza a atacarse, es una enfermedad muy rara, está catalogada como enfermedad huérfana, está en ese grupito, entonces es una enfermedad que no tiene cura, según los doctores, y es una enfermedad que empieza a atacar toda la piel, pues la mía comenzó así, la parte cutánea fue muy fuerte lo que la atacó, entonces empieza a endurecer, entonces para que en las casas puedan entender de qué se trata esto, si en la casa se pueden estirar un poquito la piel, si ustedes lo pueden hacer, ustedes estiran la piel, muy bien, Marce, hace el intento de la mía, con la mía no se puede, ¿cierto? Entonces, porque es un exceso de colágeno, increíblemente. Tengo queriendo colágeno. Todas queremos colágeno, si yo tengo un exceso bastante. Y lo que empezó fue en la parte de las muñecas y empezó a subir, a subir, a subir y a tenerla hasta acá, ¿cierto? Y después empezó a atacar como la parte de las piernas, entonces empecé a perder un poquito la movilidad, porque la piel era tan estirada que no permitía hacer sus movimientos, pues, normales de eso, entonces fue un cuento, pues, empezar con esto e investigar qué era, que no tiene cura, qué vamos a hacer, entonces empecé con seis quimioterapias, que esas no me tumbaban el pelo, entonces, después de eso, ¿qué iba a pasar? Porque es una enfermedad que ataca tres órganos principales, los pulmones, el corazón y el riñón. O sea, la misma actitud que le va dando a la piel podría hacérsela de esos órganos. Sí, es una, los empieza a atacar, entonces ya he conocido personas que la tienen y les hicieron ya trasplante de pulmón, entonces eso ya es otro nivel impresionante, pues, pero la mía se estaba, era concentrando, era en la piel, entonces perder la movilidad, ya no me podía poner los tenis, ya no me podía poner el brasier, quitarme una blusa era muy difícil. Manuela, por ejemplo, digamos que sabemos que es bastante deportista, pero ¿cómo empezó a notar? Porque de pronto dice, ah, este dolor aquí o esta falta de movilidad, de pronto es porque me he excedido en el deporte. Sí, no estoy molida, ¿cierto? Exactamente, ¿cómo fue que empezó el... A mí en diciembre de 2016 me dio una gripa, pero de esas gripas que son muy fuertes y me empezaron a inflamar, entonces yo decía, esto tan normal de gripa no puede ser, entonces cuando fui a donde el médico me dijo como que puede ser dengue, me hicieron la prueba de dengue, no era dengue, entonces le decía, es que yo no puedo cerrar las manos, yo empecé que no podía cerrar las manos en su totalidad y me costaba mucho y empecé a sentir un cansancio, pero no era el cansancio del deporte, sino un cansancio todo, o sea, si yo estaba sentada y me sentía ya fatigada, yo decía, esto no es normal y como yo me volví muy consciente del cuerpo, me volví muy consciente de cómo manejarlo, hasta qué límite lo podía llevar, en ciertas ocasiones le dije, esto no es normal. Asistí a un reumatólogo, el reumatólogo me dijo, no sabemos qué es, de pronto es lupus, me hicieron todas las pruebas, no, no era lupus, entonces siga, siga buscando y por seis meses me buscaron hasta que en una de las pruebas me empezó a tocar la piel y me dijo, yo ya sé qué es lo que tú tienes, tú tienes esclerodermia, no busquen internet, fue lo que me dijo y yo, muy bien, no, yo ya, pues yo como que me salió lo que no, yo ya estaba así, yo dije, se me acabó el mundo, cuando yo dije esto, entonces me mandó a hacer una biopsia de piel, me sacaron un pedacito de piel de acá de la muñeca y a los 15 días salió positivo de esclerodermia, cierto, entonces yo dije, ya, pues muchas gracias mundo, hasta aquí fue todo, porque era una enfermedad, porque es una enfermedad que ataca mucho los órganos, entonces yo decía, voy a quedarme sin respirar, voy a, entonces ahora, un pulmón, un corazón, pues a mí se me volvió un mundo este cuento, cuando empecé a aprender como más esto y cuando descubrimos que era lo que tenía, se despertó, a la que yo llamé Lola, cierto, porque le tuve que poner nombre, porque nadie se acordaba ni del nombre, porque el nombre como tal es esclerosis sistémica progresiva. Yo pensé que Lola era por sigla, pues de pronto una sigla en inglés. No, una sigla de la, no, no, Lola, yo era como lo primero que se me vino y yo la bauticí a Lola, dos funciones, una, que la gente del canal cuando me preguntara, ¿qué, cómo, qué hubo, cómo estás, cómo amaneciste, qué es lo que vos tenés? Entonces, que la gente supiera más bien como, ve, Lola, ¿qué hubo, cómo amaneció Lola hoy? No, hoy está alborotada, no, hoy estoy, pues, digamos, me acuerdo mucho que a mí, Daniel, el coordinador me decía como, ¿qué hubo, cómo está hoy, hoy está Lola? Y yo, no, hoy está que no puedo ni moverme, pero ahí estaba sentadita en el noticiero presentando. Entonces, me pasaba mucho eso y la segunda intención de ponerle nombre era que se volviera una amiga, no una enemiga y que se volviera ese personaje que si venía a mí llorando, haciendo drama y haciendo todo el despelote del día, yo la estaba escuchando porque esos eran los síntomas, cierto, que ese día estaba con más malestar, pero no le daba ese protagonismo, cierto, entonces volví a la enfermedad, ese personaje que me estaba enseñando, pues, la convertí una amiga, no una enemiga, no empecé a, no era luchando con ella. Sí, pues, al ser una enfermedad huérfana, una enfermedad huérfana, como que, digamos, la acogiste, pues, vengan, tiramos los pasitos. Sí, bueno, normalmente en punto de giro hacemos un recorrido por la vida de las personas, indiscutiblemente esta parte de tu vida es la que más queremos tocar y nos llama mucho la atención, además, esta labor educativa que has tenido de enseñarle a la gente que pueda tener esta enfermedad, cómo manejarla, pero también esa fortaleza, esa determinación viene desde atrás y queremos conocer, aprovechando que te tenemos en el espacio, un poquito acerca de tu vida, de tu niñez, de esa formación de familia, porque definitivamente eso no viene porque sí, es decir, uno tiene que tener unas muy buenas bases familiares de la gente que lo rodea para asumir en esta ventaresa la situación. Hablemos un poquito de la vida en familia de Manuela Esteves, desde la niñez, desde el barrio donde nació. Bueno, yo nací en Medellín, pero a los seis meses mi mamá nos llevó para Santa Marta, entonces mitad como costeña, mitad paisa, ¿cierto? Pero no... O sea, fríjoles con arroz con coco. Con razón, es decir. ¿Sabes qué? Era salir al mar los domingos, pero llegar a la casa a comer fríjoles con chicharrón, ¿cierto? Entonces era esa combinación paisa, pero estando en Santa Marta. Entonces me crié en Santa Marta, estuve con mi mamá. ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia en ese momento era mamá, mi tía Elisa, pues que es la persona, mi segunda mamá, mi mamá que siempre fue el hombre y la mujer de la casa, que estuvo siempre teniendo el tótem de la familia. Mi hermana, que mi hermana es como... es mi adoración eterna, pues porque es una fijación, es mi hermana mayor. ¿Cómo se llama tu hermana? Se llama Paola. ¿Dónde vive? Vive en Panamá. ¿Y la extrañas mucho? No, impresionante. O sea, me pueden chocolatar los ojitos. Ella también te extraña mucho. Paola, la que manda los perfumes. Y creo que tiene un hijo que te enloquece. Ah, no, 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 Matías, es una cosita deliciosa, es un panameño y es... Están pendientes todo el tiempo, no cabe duda de tu vida, de tu salud y de lo que estás viviendo. Miremos. Hola, Neila, ¿cómo estás? Estamos muy felices de saludarte nuevamente, aunque te vimos hace poco, pero de verdad queremos aprovechar esta oportunidad, tal vez para decirte, pues, algo que no hayamos hecho antes y es lo orgulloso que estamos de ti. Todos estamos supremamente orgullosos de ti. Quiero decirte que te felicito con todo mi corazón porque eres una mujer con un gran coraje y realmente sí es como dicen todos tus amigos y todas las personas que te conoces, eres una superguerrera, eres nuestra guerrera. Hola, tía, aquí estamos en la casa y la verdad es que te extraño mucho y te deseo mucha suerte en el canal y te quiero mucho. Chavo. Ah, no. Bueno. De llorar al aire y todo. Paola y el sobrino, ¿cómo se llama el sobrino? Matías. Matías. Matías, sí, son esa familia que tengo lejos, pero esa familia que conservo en mi corazón todos los días de la vida. Y mi hermana ha sido un gran apoyo porque ella automáticamente, cuando subimos el cuento, viajó, vino, estuvo conmigo en la primera cita con el reumatólogo cuando nos pasamos y consultamos con el doctor Luis Fernando Pinto y cuando Pinto nos dice, esto va a ser muy duro, esto no va a ser fácil, las dos nos miramos, lloramos, pero vea, nos limpiamos las lágrimas y siga adelante. Y no le contaron a la mamá. No le contamos a mi mamá y fue un tema más mío porque yo le decía, mi hermana siempre me dijo, como tienes que contarle, mi hermana es mamá, entonces entendía como el tema es de otro, pero yo era la hija. Yo le dije, yo no quiero que mi mamá en este momento sufra por eso, porque las mamás se apegan y empiezan a absorber todo esto, esto es lo que uno lleva y de cierta forma esa misma personalidad que tengo de, soy yo la que lo tengo, usted no tiene por qué padecerlo, usted no tiene por qué sufrirlo, usted no tiene por eso, creo que tomé esa decisión para que no la tocara. O sea, y si le iba a tocar que la tocara muy pasito con todo esto, entonces las primeras seis quimioterapias que tuve, nunca le conté, nunca supo mi mamá, cuando me decía por qué estás faltando al noticiero, yo, ah, no, es que estoy en otra grabación que me mandó el canal, porque yo faltaba jueves y viernes, porque la que mi terapia era el jueves, pero me dejaba súper indispuesta el resto de los días y ya regresaba el lunes y era cada veintiún días. Fue un tema muy fuerte ese, pero ya cuando llegó el tema de lo del trasplante de médula, mi hermana me dijo, ahora sí, o sea, ya, ya Manuela, suficiente. Entonces fue un tema donde reunimos a mi mamá y a las tías y les contamos como bueno, va a pasar esto, pero se las conté pues como si fuera un viaje, pues como un plan, un paseo, un viaje, vea, va a pasar esto. Mi mamá solamente me dijo, tú cómo te sientes y yo le dije, muy bien, yo estoy muy tranquila, la verdad, porque el tema de trasplante para mí, sí, obviamente hubo momentos de decir como, uy, qué es esta decisión debida, pero nunca fue, lo dudo, lo dudo hacerlo, no, siempre estuve convencida de hacerlo porque para mí era la cura de la enfermedad. Así los doctores digan que no es la cura, para mí era la cura porque fue todo el propósito y toda la intención que yo hice con este proceso de Lola. Entonces ya le contamos, muy tranquila, lo asumió supremamente bien, entonces mira que eso también viene como de lo que decías, de la familia, muy entera, muy listo, qué es lo que hay que hacer, dónde quieres que yo esté, porque mi mamá entonces no atropelló como esa decisión, sino como hasta dónde quieres que esté, cómo quieres que esté, cómo te voy a acompañar y le dije, y fue una de las grandes enseñanzas y es haber dejado de ser yo la mamá que me había convertido en ella, porque yo era como, estoy pendiente de ella, estoy protegiéndola a ella, quiero que siempre esté bien y todo eso. Y dejaste que ella fuera mamá. Exacto, o sea, dejé que los roles se cumplieran y eso es lo que uno tiene que hacer, dejar que las mamás sean mamás, que vengan a protegerlo a uno y lo vengan a cuidar y eso fue uno de los aprendizajes más bonitos de todo esto que he tenido, cada uno cumpla su rol, yo tenía que dejar cumplir ese rol de hija. Es inevitable devolvernos a la situación que está viviendo, pero para retomar un poquito, ¿la juventud entonces transcurrió también en la costa o ya se devolvieron para Medellín? No, nos devolvimos para Medellín, estuvimos viviendo un tiempo en Río Negro, ya después en la ciudad y cuando estuve haciendo la universidad, que soy de Bolivariana, durante eso mi hermana queda en embarazo de Matías y mi mamá se va a vivir un tiempo con mi hermana para cuidarle de parte de la crianza de Matías en los primeros meses y yo me quedo acá en Medellín con mi tía, ya mi mamá regresa y dice, yo no quiero ciudad, yo ya quiero escampo, quiero naturaleza, quiero... y se arranca para Río Negro. Entonces yo en Río Negro le digo como que no me da para subir, bajar, entonces me quedo en Medellín y comienzo mi vida solita en la ciudad y fue otro de los mejores aprendizajes porque uno la vida lo prepara. Pero antes de Bolivariana, ¿cómo fue el colegio de Manuela? ¿Cómo fuiste como estudiante de primaria, de bachillerato? ¿Cómo fue esa iniciación? Digamos, ve, yo quiero ser comunicadora. Ah, no, yo presentaba los eventos, las actividades, los actos cívicos, quería ser la representante del grupo, era la que se llamaba, la representante del grupo. Hasta los bolinillos te servían de micrófono. Todos, pues yo te lo digo así, o sea, era una cosa impresionante. Además, yo era la que también como era, pues, no indisciplinada, sino que yo era la que también amaba inquieta, entonces yo era la que ponía... Tenía este set muy inquieto. Sí, yo ponía la rayita en la mitad del tablero para que cuando el profesor pasara después de esa rayita, todas las niñas volteáramos la piernita y la cruzáramos para el otro lado. ¿Quién fue? Señorita Esteves, vaya pues firme. ¿La señorita Esteves, en qué colegio estudió? En Bolivariana también. En el colegio de L.A. ¿Y allá haciendo eso? Sí. Sí, sí, sí. Y allá se graduó. Y allá me gradué y después pasé a la universidad. Y siempre mi generación fue una generación muy bonita. Una generación donde todos nos metimos por la parte audiovisual o también por otras áreas de la comunicación, pero siempre fuimos muy buenos. Cuando uno tiene pasiones, eso se siente. En Teleantioquia Noticias que tuvimos la oportunidad de trabajar, eso fue en el 2012 más o menos, y Manuela estaba empezando ahí en la presentación de televisión y tuvimos oportunidad de hacer un curso de presentación, varios presentadores y gente del canal en general. Y uno tiene ahí, mucha gente que uno dice tiene madera, pues así se dice, ¿cierto? Pero Manuela era la que se sentaba en película desde el primer día sabiendo que éramos todos amigos y que nos podíamos relajar. Ella no se relajaba ni un solo segundo. Y eso se ve en televisión. O sea, cuando uno ve un presentador, no por esta actitud positiva que tenés en este momento de tu vida, sino que siempre ha sido esa actitud arrolladora, porque uno desde el principio lo quiere ser. ¿No tenías duda que esta era tu carrera? No tenía duda, pero nunca la busqué. ¿Verdad? O sea, yo nunca fui como, es que yo me sueño siendo presentadora de noticias, es que yo me sueño presentando y siendo así súper famosa, nunca, en serio, nunca. O sea, fue algo que el mismo camino me llevó cuando a mí simplemente estaba en la universidad y me dice María Consuelo Gaviria, que era la directora y presentadora de Modos y Moda, un programa que llevaba toda la vida en la televisión, me dice, venga presente, y yo me sentí a presentar y cuando en la universidad... ¿Qué presentaste? Modos y Moda. Yo presenté Modos y Moda. ¿Te acordás de la moda que presentaste en esa época? En esa época, no, 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 no me voy a cortar. Estaba muy chiquita, estaba en la universidad y en la misma universidad cuando nos tocaba los trabajos de televisión, como que ¿quién se va a parar al frente? Yo como que hágale, yo me paro, pues yo no tengo ni idea, pero hágale, yo me paro, pues yo lo hago. Y ahí empezó, entonces la misma gente en el medio empezó como a conocerme y lo que siempre he tenido con los trabajos que tengo en todas las facetas de la vida es que soy súper, como me dicen aquí en el canal, en el noticiero, súper ñoña, entonces yo soy súper estricta, súper estructurada en eso, entonces tengo que ser... Muy cuadriculada, como dices. Muy cuadriculada, sí, pero ¿sabes qué? Yo aprendí mucho de eso, de esa cuadrícula que estaba manejando, porque con el noticiero me estaba pasando, que cuando medio me equivocaba con una palabrita, o resbalaba cualquier eso, sufría demasiado. Entonces yo dije, ¿en qué momento dejé de disfrutar mi carrera? ¿A padecerla? ¿A padecerla? Entonces, claro, tú podías equivocarte, pero vení, tranquila, no pasa nada, vos sos un ser humano, no sé qué, fresca, pero si me pasaba a mí, yo no tenía, yo no podía, yo no tenía ese permiso, yo no me lo daba. Sí, uno a veces se tira muy duro eso. Entonces aprendí también eso, a soltar, a relajarme, a entender que yo era una mujer de carnívoro, así que me podía equivocar. Y en la presentación, qué pena, Marce, ¿siempre te gustó noticias o dijiste, ve, a mí me gustaría más deportes o me gustaría más farándula? Como te digo, yo... Llegaste ahí... Lo que va llegando lo vas asumiendo. Sí, de verdad, o sea, es como que Diosito, donde tú me tengas que poner y lo que yo tenga que hacer, lo haré con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Pero lo que te digo, eso se hace parte de mi esencia, si era en el deporte, era hacer lo mejor en eso, y si era en el trabajo, entonces cuando llega, Teleantioquia Noticias, y me dicen, es que usted va a cubrir internacional. Y yo, listo, cubramos internacional. Pero realmente el director en ese momento lo que quería era que yo hiciera entretenimiento, era cultural, y armar esa sección de cultura en un noticiero regional, ¿cierto? Entonces, asumámoslo, vamos a hacerlo. Y ahí comencé a hacer entretenimiento, a hacer culturales en el canal. Y estuve los cuatro años, fue delicioso, porque esa... O sea, esa fuente es deliciosa y uno se la puede disfrutar, porque viene todo el mundo cargado, las noticias pesadas, llega Deportes y ya llega la parte como bonita y tranquila. Entonces, que es la parte que a uno le gusta decirle a la gente, venga ya, ya pasó como lo maluco, ya. Vamos a mostrar lo bonito que tiene la ciudad, lo bonito que tiene el departamento. Entonces, lo disfruté 100%, de ahí salgo y me voy para... Cuando salimos nosotras, yo me fui para Australia, y estuve casi dos años en Australia. Era un momento en que yo dije, es el momento en que yo necesito viajar, conocer otra cultura, el idioma, lo que sea, y arranqué para Australia. Y ahorita nos contás historias de Australia. Más pensando las que se puedan contar de Australia. Estamos con Manuela Esteves hoy... Cuando estuviste con el tiburón... En Punto de Giro, ustedes le pueden escribir, numeral Punto de Giro, TM, hay muchas cosas lindas para decirle a esta encantadora mujer, y muchas preguntas también que ustedes pueden hacerle, porque ella es gran activista en las redes sociales, y está haciendo una labor pedagógica bien importante. Vamos a hacer una primera pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Yo sé de Manuela Esteves, que le encanta viajar, y si el tiempo le permite, también le encanta bailar. Y entre sus aficiones, tiene una que es muy buena, dice que colecciona tenis, y tiene su gata Elena. ¿Cómo se supo eso? Ah, para que vea, en Google. En Google todo. Manuela Esteves, aficiones, ¿a quién también le da cariño? Olivia Elena, es que se llama Olivia. Sí, Olivia Elena, mi amor, mi gata, para los que aún no la conocen, es una gata, es una persa, pero es un pomponcito, la adoro profundamente. Una persa que te dispersa. Y bueno, y precisamente los gatos dicen que sienten como que lo nutren a uno de energía y todo eso. ¿Cómo te ha ido con Olivia Elena? Sabes que eso es muy cierto, eso es muy cierto. Cuando yo comencé con el tema de la esclerodermia y darme cuenta de lo que tenía y cómo eran sus síntomas, cómo se presentaba y eso, Olivia empezó a absorber toda esa energía, empezó a absorber toda esa tristeza. Porque al principio, sí, al principio hay que aceptarlo, al principio yo me dije mucho como qué pasó, en qué momento, por qué, si yo era súper saludable, no sé qué. Entonces, eso fue un medio caos que tuve durante unos meses y Olivia empezó a absorber eso y empezó a sentir unas cositas. Esa es Olivia, ¿no? Sí, esa es mi cosita. Veía, a Olivia le tuvieron que quitar también pelo porque te estaba haciendo daño. Ella fue solidaria, no solidaria también, en realidad, ese día fue el día que yo me estaba despidiendo de ella porque iba para la clínica para el trasplante, porque me iban a hospitalizar y me iban a aislar los 20 días. Ese fue el día que nos estábamos despidiendo. Olivia empezó a tener una, a presentar como una alergia en la piel y cuando yo la llevo, la veterinaria me dice, lo que pasa es que está presentando como un pequeño endurecimiento en unas partecitas del pez. Y yo le dije a ella, yo no te creo, la veterinaria no sabía nada de lo mío. No, pero esa es la historia. Y yo le dije, yo le dije a ella, yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, tiene unos, es un honguito por estrés, no sé qué, no sé. Y yo le dije, yo, ¿qué? Olivia es una gata de casa, ella no sale a ninguna parte, pues era una cosa. Yo dije, pero ¿de dónde le va a salir esto? Entonces yo le dije, yo, ¿sabes qué? Pareces diciendo mi diagnóstico. Me dijo, ¿qué tenés? Y le expliqué todo y me dijo, ellas absorben todo, o sea, los animales tienen... Yo pensé que le habías cortado para que no te hiciera daño. Sí, en parte, sí, o sea, en parte, en ese momento ya con este motilado de león que llaman, sí, pero en esa época yo era muy peludita y me tocó dejarla 20 días aislada en la veterinaria. Eso sí es una cosa increíble. 20 días, o sea, te estoy diciendo, los mismos 20 días que yo pasé, que yo tenía que estar aislada, la gatita tenía que estar aislada de todo. No, 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 ahorita esa historia del aislamiento es muy importante y lo queremos abordar en nuestro último bloque porque es el que queremos que la gente conozca, el que quede como toda esa lección de vida. Rápidamente, entonces, aficiones, viajar, ¿en Australia cómo nos fue? En Australia fue delicioso porque ahí es cuando también uno se enfrenta a la realidad de lo que es uno. Entonces yo llegué a un restaurante, me acuerdo argentino, pero obviamente tú, los que asiste son australianos, son gente de oferta. Hola, ¿cómo estás? No sé qué, ahí sí, vení, es que yo, pues puedo ser mesera, no sé qué, ¿sabes inglés? Sí, claro, no tenía ni idea. Pues lo básico, rebásico, bueno, sí, además porque el inglés de ellos es un inglés muy nasal y es un costeño, entonces es como, vos sabes español, pero muchas veces no le entiendes ni siquiera los mismos costeños acá en Colombia, entonces era exactamente lo mismo. Entonces para ellos, how are you? O sea, hola, ¿cómo estás? No, Hawaya. Hawaya, y yo era como, ¿qué? ¿eso es inglés? No, 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 entonces yo llegué allá, ah, si usted sí sabe, yo ni siquiera sabía decir tenedor, y empecé, pues yo aprendí, había un venezolano, me acuerdo, y le decía, me acaba de decir esto, ¿qué es lo que me dijo? ¿Qué me pidió? Ah, te está pidiendo un cenicero, y yo, ah, listo, aprenda a decirle a la gente cómo ir al baño, todo eso, empecé con una mesa, pues, de dos, de dos personas, después estaba con mesas de 15, y entonces yo decía, uno se enfrenta a la vida y se enfrenta a saber lo que realmente, y yo creo que uno como paisa la saca adelante, entonces en Australia fue una experiencia muy bonita, tuve la oportunidad de viajar a Tailandia, tuve la oportunidad de viajar a otras ciudades, donde aprendí demasiado, entonces, esa conexión fue muy bonita. Y en el tema de la comida, ¿cómo te fue? Por allá, sabemos que te encanta el sushi, ese lo aprendiste a comer aquí o allá. Y me encanta el sushi, y ahora con todo este cuento no puedo comer, y eso ha sido, o sea, no importa, no, cuando llegue el momento yo creo que me lo voy a disfrutar. Yo te invito al primer sushi. Me encanta, por favor, allá comí sushi, pues, a dos manos, porque la carne de allá me sabía distinto, cerdo no como, entonces allá, además no sé si allá el cerdo está. Y estaba el de canguro, no era capaz, yo decía, no soy capaz de ir a pagar un ticket a un zoológico, ver al canguro, sobarlo, verle el hijito acá y después me lo voy a comer. No, no soy capaz, o sea, yo la vaca no la estoy consintiendo. ¿Qué quiere, bochila de canguro? Y eso que la carne ni siquiera ya la consumía, entonces era atún, pollito y sushi, entonces allá sí fue full esa comida, y en Tailandia normal. Pues ese contacto con esas culturas también fue clave para que al regreso a Colombia y ya en Medellín, en tu trabajo, tuvieras estos espacios de ejercicios, de estar bien con el cuerpo. Sí, porque realmente allá en Australia hay una cultura de bienestar impresionante, entonces hay muchos parques, entonces tú ves todos los días a toda hora la gente trotando, la gente alimentándose súper bien, o sea, era algo que yo dije, eh, esto es muy bonito. Y lo que conociste en Tailandia. Y lo que conocí, exacto, todo eso, yo dije, no, entonces cuando llegué a Medellín yo decía, yo quiero tener eso, y realmente quería transformar mi cuerpo porque siempre había hecho mucho ejercicio, pero era hacer como ejercicio por hacerlo, pero entonces era consciente de que los movimientos del ejercicio fueran correctos, que la comida fuera realmente saludable, entonces empecé a encaminarme por ahí, pues por ahí. Pero lo más bonito de eso era que yo estaba aprendiendo, esa era mi escuela, yo me estaba preparando, yo eso lo vine a entender ahora después del trasplante, a mí me estaban preparando todo este tiempo para lo que estaba pasando en mi hoy. Sí. Entonces era lo teso porque entonces, claro, yo salgo de la clínica y me dicen, es que usted tiene que comer bien, es que usted tiene que hacer ejercicio, y yo decía, pero cómo así, es que eso es parte de mí, esa soy yo, eso no lo tengo que aprender ahora, entonces eso ha sido una de las grandes ventajas de mi recuperación. Bueno, y se sabe que para toda mujer el tema del cabello es por vanidad, es por feminidad, todo eso, ¿cómo fue para Manuela, digamos, verse enfrentada a hoy, que ya lo asumes con total naturalidad y con total orgullo, pero cómo fue decir, uy, tengo muy largo el cabello, me puedo hacer estos peinados, estos cortes, y hoy no, ¿cómo fue ese cambio como mujer? Mira, cuando el doctor me dice, se te va a caer el pelo, o sea, hacerte el trasplante, se te va a caer el pelo, yo dije, ah, bueno, listo, pues, bueno, salí en el carro, manejé y empecé a llorar. Mi novio me decía, no se te va a caer, no se te va a caer, no se te va a caer, y yo, sí se va a caer, hay que asumirlo, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Es que yo, yo soy presentadora, o sea, yo presento en un noticiero, o sea, yo tengo una imagen, es que, ¿cómo voy a hacer? O sea, ya no me van a contratar para otras cosas, o sea. Es cierto que no había una presentadora, que yo conozca, que yo estoy haciendo memoria, es cierto que no, o sea, tal vez pelo cortico, cortico, pero no calvo. No calvo, no calvo, no, pues que yo también conocí, que ayer como investigador, tampoco la he encontrado. Sí, de pronto hoy nos escribirán que sí hay, pero no nos recordamos en este momento. Y cuando dije, sí, yo dije, se me acabó, pues, ¿cómo así? Esto por un tiempo se va a acabar, mientras que vuelve y me crece el pelo, no sé. Pero por los estereotipos que manejamos. Sí, además, porque mira lo que yo pensé de una, se me acabó el trabajo por un tiempo, fue lo primero que yo pensé, es como que quién va a contratar, pues, una calva, no sé. Claro, entonces, yo vengo al canal, cuando ya tengo todo, y le digo al canal, me voy a quedar calva. La quimioterapia que me van a hacer es barrer la médula, y es muy fuerte, y me tumba el pelo. Nada, a mí el canal, o sea, Cristian Cartagena, el gerente, Vanessa Palacio, la directora del noticiero, todo el... O sea, todos, todos dieron como que, no, como un momentico, si usted, antes del trasplante, ojo, en ese momento sí tenía pelo, antes del trasplante, si usted se siente bien para hacerlo como vaya a quedar, porque ni siquiera sabemos cómo me va a quedar, lo hace. O sea, el canal me apoyó 100% en eso, pero si en el momento que ya se escalva, y te sentís que no te sentís bien, que no quieres dar ese paso, no te preocupes. O sea, seguís con nosotros, apoyo profundo, pues, como que tuve del canal con todo ese proceso, y yo dije, bueno, listo, esperemos que vaya a pasar. Entonces, cuando se quemaba, se me va a caer el pelo, yo lo tenía casi un poquito más largo que Marce en este momento, y yo empecé a cortármelo. Le dije a Carla, la maquilladora del canal, bueno, empecemos este proceso, y vamos a desprenderlo. ¿De dónde me salió la idea? No tengo ni idea, o sea, no tengo ni idea de dónde salió eso, pero entonces yo empecé a cortarlo, a cortarlo. Pero cuando ya llegué a un punto acá, le dije, me cortó acá, y al otro día le dije, rápeme este medio lado. Pues ya, medio lado, y que esto me lo pudiera tapar un poquito por la presentación del noticiero, pero yo ya quería sentir que era tener el pelo bajito. Ese día yo lloré, cuando ella me estaba pasando la máquina, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, no, 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 nunca había sentido el pelo tan bajito. Claro, son 31 años de la vida, que vos tenés el cabello largo, en el colegio lo tenía hasta la cintura, siempre había sido súper peli lisa, y claro, esa es la parte sexy con la que uno maneja. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Nada, a los ocho días, cuando, como era el corte era cada ocho días, llegué donde Carla, y yo Carla, ya. Y Carla me tusó por completo esto acá, me dejó el pelo acá, y yo dije, listo, este es mi nuevo look, y me lo voy a soñar por completo. Fui, me tinturé tan, y me encantó, yo decía, porque yo esto no me lo había hecho antes, porque quería estar como siempre, pues no, y es algo que cuando vuelve a crecer, lo voy a volver a hacer. Entonces yo decía, qué delicia poderse hacer estos cambios, y mirar lo que tiene que pasar uno para enfrentarse a ellos. No hubo caída sin un corte, y vamos precisamente a otro corte de mensajes institucionales, para regresar con Manuel Esteves, que nos va a hablar, porque no tiene cáncer, tiene esclerodermia, y está saliendo adelante por todo su esfuerzo y dedicación. Estás viendo Punto de Giro Padece esclerodermia y nos quiere transmitir Que uno sale adelante con las ganas de vivir Ella es Manuel Esteves, para mí es la berraquera Y cuando pequeña quiso ser bombero o enfermera No, me imagino yo, ah, que buenas a cantar la enfermedad Ah, no, pero es que estamos precisamente diciéndole a los televidentes que al verla sin cabello, no es que tenga cáncer, es que mucha gente dice, ay, tiene cáncer, no tiene cáncer No, y si tuviera, estoy segura de que sería la misma actitud, porque es asumir la enfermedad con la actitud Y que tiene cura, también, el cáncer también tiene tratamiento y cura No, niña, usted tan joven, usted qué cáncer tiene Y yo, mi señora, tranquila que yo no tengo cáncer Yo lo que tengo es una enfermedad, ta, ta, ta Porque ahorita que estábamos hablando de la calva Cuando uno se enfrenta a la calle, es muy duro Porque las miradas son muy... Como las timeras Sí, unas son las timeras, otras son... De compasión De compasión De esta que le pasó, será que por lo que estábamos hablando ahorita en el corte Es como que yo no me veo enferma O sea, mi actitud, mi parte física no es... Entonces, como, esta es hippie, pues, esta se le dio Sí, esta está con una moda rata Sí, ya quiere imponerlo Exacto, entonces, cuando uno ve todo eso Y uno se enfrenta a eso Yo dije en mi Instagram, yo decía Necesitamos más calvas en el mundo Necesitamos dejarnos de tapar y de ocultar esto Porque eso significa salud Claro Cuando tú te enfrentas a esto Cuando te enfrentas a esta pérdida de cabello Es porque te estás sometiendo a un tratamiento Porque estás luchando Porque estás guerreándote la vida Entonces, para mí, ese es el casco de la guerrera El casco de venga Es que yo lo hice, lo hice por mí Lo hice por salir adelante Y ese contacto con las personas No solamente es a través de redes sociales Sino también presencial O sea, cuando vas a hacerte alguna terapia O alguna revisión Tú transmites, digamos, esas ganas de vivir De sobreponerse Sabes que la gente es súper bonita Porque la gente se me acerca Es como, yo te sigo en Instagram Es que yo te sigo y me pareces esto y eso Entonces, son unos seguidores Como se dice en el término orgánicos Que empiezan a seguirlos a uno Pero no por mirar una belleza Ni una escultura Sino porque es que venga Usted es humana y a usted le pasó esto Y qué bonito como usted empezó a enfrentar eso Y me di cuenta que ese era mi propósito Con esta enfermedad Exacto, a eso iba Cuando estabas mencionando el Instagram Y las redes sociales Yo quedé impactada Cuando supe que estabas así Pues obviamente aquí en el canal me contaron Y a los días te llamé Pero también uno dejar como unos días prudentes Pero no tuve necesidad de hacer una llamada a Manuela Sino que en el mismo Instagram Uno le da click a un video Y es un video hecho pedagógicamente No es el video ni lastimero Ni de fama Ni para conseguir seguidores Es el video bien producido Porque un momentico, paremos Entonces qué significa eso Incluso lo deben ver Y ahí explica toda la enfermedad Explica por qué el tratamiento es con quimioterapia Y explica todas las etapas Una de las etapas de los tratamientos para la enfermedad Es el trasplante de médula ósea Que cuando uno se imagina trasplante Se imagina trasplante ¿Cómo fue ese trasplante? ¿Cuántos días estuviste en la clínica y ese proceso? Porque esa parte es dura No, muy dura Esa parte es dura Digamos respecto al video Me tocó hacerlo Para yo terminarlo de entender Porque es algo que uno nunca termina como de entender en esto Y porque yo quería que los seguidores O las personas que estuvieran ahí O cualquier otra persona que tuviera la enfermedad Porque es una enfermedad tan rara Que uno no la encuentra Con otras personas Encontraran un video demasiado natural Demasiado pues yo pues como explicando qué era Y cómo era el doctor que explicaba Entonces un tú a tú con el doctor Y donde explicamos lo que significa la esclerodermia como tal Porque sabía que en el momento del trasplante Yo estaba decidida a mostrárselo al mundo Porque las primeras seis quimioterapias yo nunca le conté Le podía decir a la gente Ay estoy en la clínica Pero nunca decía que lo tenía Cuando me enfrenté al trasplante de médula Yo dije venga Es que el trasplante de médula en este momento Es una opción para las personas que tenemos este tipo de enfermedad Porque los reumatólogos apenas están creyendo de alguna forma en ese trasplante Entonces el trasplante de médula Todo el mundo cree que lo van a sacar de acá de la espalda Te van a extraer O que tienen que cortar O que tienen que cortar O que cortar O cómo va a ser Mi hermana decía como que bueno y me va a doler O sea mi hermana estaba diciendo ya como que sí Que me va a doler Que va a pasar Y entonces el doctor dijo como que No es que el trasplante es autólogo ¿Qué es eso? O sea es muy bonito Porque mi propio cuerpo generó la enfermedad Se empezó a atacar Pero mi propio cuerpo se estaba dando la solución O sea yo era la donante Yo era la que me estaba dando el trasplante de médula O sea entonces ¿Qué pasa con eso? Te ponen un catéter en el lado de acá Te internan Primero te ponen el catéter Te sacan las células madres Es muy bonito porque es que uno no sabe nada de esto Y la medicina es una bendición de Dios La cosa más hermosa del mundo Entonces hay un aparato donde empieza a separar los glóbulos rojos Las células madres Empieza a separar todo eso Cuando se paran las células madres Van y las congelan A ti te internan Te ponen en una habitación especial Porque tiene que ser una habitación Donde hay un purificador de aire Donde las enfermeras tienen que entrar siempre con tapabocas Con un traje especial Porque es aislada Es aislada de todo Porque a uno durante los primeros cinco días Le hacen la quimioterapia Donde te barren todo Le hacen un tratamiento de timoglobulina Que lo que hacen es frenar las células Y ponen el sistema inmune en cero Así lo llaman ellos En cero punto cero O sea, no tienes nada Entonces si entra una bacteria Si entra algo Te puede afectar El cuerpo no tiene como responder Si fuera un computador Sería como resetear el sistema Resetear Y si te entra un virus No tiene como responder No tiene el antivirus ¿Cierto? Entonces era un proceso Y un momento muy peligroso Entonces Ahí comienza un tema de ¿Cómo vamos a evolucionar en esto? Entonces Cuando yo entro a la habitación O sea, tú entras a la habitación Y es como Bueno, ya sabes que Después de 20 días 25 días, un mes No vas a salir por esa puerta Entonces cuando yo entré Yo miraba hacia la puerta Y decía Bueno, aquí ya estoy Aquí vamos Y yo llegué con una maleta Con todo O sea Con rompecabezas Con rompecabezas Yo llegué con O sea, de todo Yo decía Crucegramas Eso es un viaje Eso es un paseo Que me tengo que dar Claro Desde el mismo día Que yo entré Ese mismo día Me hicieron la primera quimio Entonces eran los primeros Cinco días más difíciles Pero las mismas enfermeras El mismo doctor me decía Esto es de actitud Esto es como usted lo vea Si usted se quiere quedar ahí acostada Y quedarse más tiempo Aquí en la clínica Póstrese Pero realmente Si usted quiere salir rápido Esto es de actitud Saca la mejor actitud Y diría Ah, listo Venga Es que esto hace parte de mí Esto no va a quedarse Como grande Yo comencé Y yo todas las mañanas Me maquillaba Y todo Yo estaba preciosa Para el momento Que fuera a pasar Entonces yo hacía cosas Como ese día Me sentía súper mal Todas las tardes Vomitaba Era la indifusión Y yo le decía A las enfermeras Y yo Me veo bonita Si estoy bonita realmente Entonces yo decía Puedo estar súper indispuesta Pero la actitud De decir Bueno Es que esto es lo que Me está matando Las células malas Y esto es lo que Estaba riendo Con todo eso Vamos a sacarle El mejor provecho Entonces ahí Empecé a comunicarme Y empecé Con mis redes A mostrar Qué era lo que tenía Y decirles Venga Es que yo estoy pasando Por esto Me apoyan Exactamente Y yo creo que Por esa actitud Y no solo Por contar la historia Como una historia más Sino por esa labor Pedagógica Esa labor De ayuda A la comunidad Que has tenido Gracias al buen Al buen manejo De las redes sociales Porque no siempre es malo Sino el buen manejo De las redes sociales Es lo que ha hecho Que te tengamos aquí Además de lo mucho Que te queremos Y lo orgulloso Que estamos De cómo estás llevando Este proceso Y de saber que En un año ya Todo esto va a ser historia Gracias por haber estado aquí Manu Ay no Gracias Gracias infinitas A punto de giro Gracias al canal Tengo la oportunidad De decirles gracias Lo llevo en mi corazón Porque mostraron Que realmente La familia Es cuando ahí sale Apoyarlo a uno Y la familia Telemedellín Es que vean Me pongo los pelitos De punta Porque me dieron Todo su amor No es el aire No es el aire De verdad Es todo el amor Y la gratitud Que tengo así el canal Muchas gracias A Manuela Porque con esa actitud Es la mejor medicina Para recobrar la salud Se acaba A punto de giro La invitada Es aguerrida Un símbolo Del canal Y un símbolo De la vida Manuela Muchísimas gracias Felicitaciones Muy bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 por ver el video.